Del poemario Astillas, editado por Ediciones Navachiste, voy a leer el poema No quería decirlo. No quería decirlo. Me duelen los pulmones. ¿Será por este vicio? Voy a guardar estas palabras en medio de algún libro. Me lo dicen mis hijas, mi madre, mi mujer, pero estoy sordo. Estoy ciego y enfermo si no fumo. Soy un adicto empedernido. Ya mis amigos me corren de sus casas. Me quedo triste en la banqueta. Prendo con ansiedad otro cigarro. Hasta que llueve me levanto con el dolor a cuestas. Me acuerdo de mi abuelo que fumaba. Murió no por alguna insuficiencia. Más bien la tierra lo esperaba. Cuando exhaló, sentí su muerte. Se fue su larga vida aquel enero amargo. Yo no quería decirlo. Voy a dejar un rato mi dolor allá en la cama, mientras escucho el aire que mueve las cortinas. Descanso y pido un vaso de agua para seguir viviendo. Vidal Flores. Una vacuna. Gracias por ver el video.